¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Oye cómo va! ¡Punto para arriba! ¡Punto para arriba! ¡Lay, lay, 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 lay! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Felicitaciones, José! ¡Celeran 85 años de Aracaracana! ¡Qué increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá le damos la bienvenida. Gracias por eso de que estamos igual. Oscar Lescano, Fernando de Marais y Julio Pérez aquí con nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, bien. Ensayando como loco porque... 31 de agosto falta así, nada. Nada, nada. Y nos queda el ensayo de hoy y la semana que viene. Que si podemos, vamos a tratar de parar el viernes para poder descansar para el sábado. Pero la venimos llevando bien. Bastante cansado, pero bien. Cansado. Y a esta edad se siente mucho más. Y este invierno que ha sido crudo con nosotros, los más veteranos. ¿Quiénes los disfrutamos a ustedes? Negro, hace tiempo que no sabís. Hace tres años. Se te extraña. Se te extraña, Marujaro. Pero se te extraña. O sea, vos tenés que salir todos los años. Porque si vos me salís, cada tres o cuatro años me salís un año, como que igual. Mejora, si te extraña. Se te extraña. Claro, claro. Se te extraña. Está bueno. Está bueno el extrañarse. Claro. Está bueno, está bueno. Pero a lo que voy a decir, vos decís, estamos un poco cansados. Pero a la hora que ustedes se arriman a los micrófonos y empiezan a cantar, no hay chance. Ahí no se les escucha como siempre. Ha sido un muy lindo reencuentro con todos los compañeros que hacía muchos años que no cantábamos juntos. Y aparte, los temas que no cantábamos juntos también. Estuvo bravo resetear el disco duro, pero en eso estamos. ¿De esos, dentro de esos 85 años, en qué época entró cada uno y cómo fue esa llegada a Aracalacana? Yo entré en el 82 para Carnaval del 83 y estuve unos cuantos años. ¿Era Aracalacana o era Murga América? Estuve en los dos. Estuve en Araca y Julio me va a corregir los años porque soy de terror. 85, ¿no? 85, ¿no? 85, ¿no? 85, 86, estuvimos con Murga América y después seguimos con... Sí, fueron dos años nomás. Fueron dos años nomás. Sí, sí, dos años. Y después seguí hasta el 91. Hasta ahí, no sé. ¿Para qué te traigo? ¿Para qué te traigo? Claro, Julio, vamos, Julio. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! El más serio de todo es Fernando. Sí, claro, pero lo tengo que... ¿Te acordás que hacía de Ada Madrina con Pinocho, no? Sí. ¿No era el Ada Madrina? El Ada Madrina. Soy tu Ada Madrina, Pinocho. En este espectáculo va a ir Pinocho, pero no llega hasta el Ada Madrina. Claro. Porque si te ponés a repasar... Y vos sos Gepeto. Claro. Gepeto aparece este año. Aparece tremendo. Me muere. Aparece tremendo. Y cuando miramos para atrás hay un montón. Bueno, recién recibíamos un mensaje de Miguelito Becci que dice vos tratámelos bien. Y yo voy a negar. Y obviamente. Y bueno, el Memo Cortés. Hay un montón, un montón de personajes que me imagino... Mónica, ya es para el cumpleaños de Mónica. ¿Gracias vos? El zurdo Beccio también. 58 años Mónica Santos ya, ¿no parece? No, ¿cómo sí que decías? El zurdo Beccio, que es tremendo, ¿no? Un gran cantante, ¿no? Enorme figura. El zurdo. El Memo. El Memo. Carucha. Tiburón Martínez. Daniel García. Daniel García, que se va hace unos días de Brasil, porque él está radicado en Brasil. El Muñeco. El Muñeco Artigas Pérez. José Dorta. José Dorta. También el descano que viene cuando quiere. El descano. El cumplir Juan Pueblo lo hace. Juan Pueblo hace una parte. Sí, también sí. Y hacemos unas cinco o seis cuartetas. Puedes ir a participar también a vos que te gusta eso. Me encanta. Ya la carta. Trajo a Pinocho. Eso también. Ahí va. Eso va a una paz. El Pinocho de este cuento se parece mucho a Juan. El espectáculo. Si pasa la vida pelado, de quien está hablado, su preocupación. Ahora que ha llegado Araca, cante con nosotros este salpicón. Hay canciones de Araca impresionantes. Son todos hits. Por ejemplo. Y ahora que estamos cerca del... La noticia. Claro. Hay que ponerse en la noticia. El cumple de la comisaría del 87. También. Eso va. Eso va a estar Capincho Bojani también. Capincho Bojani, sí. Perdón, en el comisario. Escribente, voy prendido. Ahí está. Nos faltaban pesos a la murga. Claro. Hacedora de los clásicos de las comidas, ¿no? De la compañera, el hoy, 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 ¿no? Ah, claro. Y acá tiene todos sus hits. Sí, claro. Fray, ¿cómo coordinaron el espectáculo de la hora del 31 de agosto? Es tal cual, lo que vos decías, fue muy difícil. No está coordinado. No está coordinado. No, no. El espectáculo va a ser así. La primera parte va a estar la murga actual, digamos. El espectáculo de este año. Sí, el espectáculo de este año. Y después van a venir ellos, los referentes de la murga. A ver, es una recorrida por los grandes momentos. Sobre todo el tema de... Esta murga tuvo la particularidad siempre de tomar canciones de otros artistas y hacer su versión. Que nunca fue un cover, sino que fueron versiones donde se intervino. La marcha de la bronca. Maldición de Malinche, la marcha de la bronca. Cambalache. Cambalache, se dice de mí. Muchos temas que... Incluso mucha gente conoce la versión de Ara Caracana antes que la del artista. Exacto. Entonces, bueno, hay una recorrida por todos esos momentos. Cuplés. Y al final hay un agradecimiento también y un reconocimiento a Ara Caracana de Cádiz. Que, bueno, hay una relación fluida con Cádiz. Y con... Este año falleció Juan Carlos Aragón. Aragón. Un fenómeno, un tipo que hizo un homenaje a esta Ara Caracana. Le puso a su comparsa Ara Caracana. Entonces vamos a rememorar una canción de ellos. Un espectáculo que... De las murgas precursoras en cruzar el charco, ¿no? En cruzar el charco río platense y para el otro lado, ¿no? Sí, Descano incluso fue a Remo. Fue uno de los primeros que llegó. Sí, en el 83. Con ropa prestada te diría que no teníamos ropa. Viendo uruguayo, ¿no? Y conseguimos una ropa. Creo que del bubi veniste. Los clavos. Yo llegué en agosto del 83. Había pasado carnaval. Sí. Después estuve... Sí, de eso no me acuerdo. Pero en eso... La primera gira que fui más antes... Puede ser. Pero eso no me acuerdo. En esos años que llegaron, ustedes estuvieron unos cuantos años seguidos en Ara Caracana, ¿no? Yo estuve 17. 17 años, claro. Estuve desde el 83 hasta el 90, el 91 me fui, salí con los patos. Volví en el 92 y estuve hasta el 2000. Está bien. Y bueno, y después he salido con grandes cumpleteros. Sí, sí, claro. Sí. Un tal que lo gliano, sí, sí. Andaba bien, no lo tengo. Andaba bien ese muchacho, andaba bien. Se malugró después, la mala vida. ¿Vos lo conocés? La mala junta se fue. ¿Vos lo conocés? Era malo para él. Digo, son muchos años, ¿no, Julio? ¿Vos tenés de carnaval? 42. No, no. ¿Mi edad? 42 carnavales. Sí, yo pensé que eras menor. Sí, yo debería. Julio, pero ese es Dios Momo, ya. Yo te veía titiriteando. A mí me tocó, yo entré después, yo entré por el 2003, entré en otra etapa, ¿no? Pero bueno, los veía ellos, obviamente. Estar con ellos, Marcelo, ¿sabes lo que es cantar con un coro de este tenor? Me imagino. Es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Yo te miraba de chiquito, así. Tienes... Es poco también. Yo te miraba de chiquito, Coco. Yo te veía a vos, Coco. Hay un recitado clásico de eso de Catusa, de los que hacía en las épocas difíciles. Va a ver. Va a ver. Va a ver un recuerdo. Es una de las cosas tradicionales también. Paraba la murga y se daba vuelta Catusa en una punta y la voz, cerrabas los ojos y era de la cara. Soy un histrión de insólito tocado. Canto mis burlas mientras me trepo el viento. He nacido bufón y no me acuerdo más. ¿Qué es Monterongo? Era, eh. Muy bien. Eso es 83, me parece, ¿no? Sí. Saludo 83, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya probaron algo ante la arena? ¿Ya hicieron algún ensayo? No, no, el viernes vamos. ¿El viernes? El viernes hacemos la prueba de sonido ahí. Con la pasada del espectáculo. No, además estar en la antena arena, estar en la antena arena es, para nosotros, es muy impactante, ¿no? Estamos muy entusiasmados, la verdad que estamos muy motivados. El reencuentro con viejos compañeros y amigos, la verdad que eso... ¿Y el sonido? Es espectacular. El sonido maravilloso. Y debe ser, ¿no? Lo que está bueno, está bien, no importa lo que costó, si en definitiva está abierto para todos, me parece que está bueno. Está buenísimo. Y no importa el sonido, querés que te diga, con las gargantas que tienen ustedes, que los vamos a escuchar ahora. Por favor, vamos a ir a la pausa. Después de la pausa también van a ser las cantadas, ¿me entiendes? ¿Cómo van a estar? Bien, bien, bien. Bien, las cantadas. Vamos a ir, arreglamos, arreglamos. Arreglamos, arreglamos. Para concursar en la categoría de Morgas, Aracca, Chacana. Saber... Vamos, para ahora que... Saber que la morga y el pueblo no pueden separarse jamás. Andar tomados de la mano por un eterno carnaval. Donde quiera que estés, Aracca cantará, amándote con ansiedad. Del beber en su corazón, que en la teja también la dio, volverá el paso del ayer, vivificando al fin su voz. Y ver su silueta gentil, acompasando nuestro son. Donde quiera que estés, Aracca cantará, amándote con ansiedad. Jamás se ha de callar, un pueblo en carnaval, sobre la tierra. Jamás se ha de callar, amándote con ansiedad.